El combate es un combate que yo lo vengo preparando desde julio y desde agosto que estaba esperando la posibilidad de pelear, a ver si salía, si no salía yo venía bajando mucho de peso, la posibilidad, claro, quedan pocos días lo mío no es solo entrenamiento, es todo un trabajo completo yo soy las 24 horas conquistador y trabajo las 24 horas para ser campeón del mundo me suena el teléfono y me dice Sergio Pelea 6-11 que no te digan que no, que no te digan que no podés yo lo que necesito es contacto con el ring, con las cuerdas contacto con un árbitro, con un equipo delante que quiera ganarme, con un público necesito eso para volver a situarme en competencia no tengo en mente perder y sé que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer del máximo de mi intensidad, de mi fuerza, de mi amor con lo que estoy haciendo y de mi pasión en estos momentos no puedo barajar la posibilidad de perder ¿Qué? ¡Gracias!